El cuento de hoy se llama Gobierno del presidente Gustavo Petro, deroga decreto que prohibía poseer, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas. La historia es la siguiente. El gobierno del presidente Gustavo Petro derogó el decreto 1844 de 2018 con el cual se le había dado facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos y el cual prohibía poseer, tener, entregar, distribuir, y comercializar drogas o sustancias prohibidas. Sí, señor. Este decreto que fue firmado en el 2014 durante el gobierno de Iván Duque, donde se le daba facultades a la Policía Nacional para combatir este mal que tanto daño le ha hecho al país y a la humanidad, ahora el presidente Gustavo Petro lo ha derogado, lo anuló. Esto, yo creo, para mi parecer, que esto tiene dos objetivos específicos dentro del objetivo general. Uno de ellos es que el pueblo colombiano siga consumiendo, porque se habla de dosis mínimas, ¿no? Pero si tiene una dosis mínima ahora y la consume y luego va por otra dosis mínima y la consume, que es lo que normalmente hacen las personas que tienen problemas de adicción, de estos problemas de consumir estos psicoactivos. Entonces, dentro de este objetivo específico está la autodestrucción del hombre, del ser, del pueblo colombiano, potencia de la vida. Es una total contradicción del discurso del señor presidente Gustavo Petro y de lo que se está dando en la realidad, la autodestrucción del ser humano consumiendo esta clase de sustancias psicoactivas. Ese es uno de los objetivos específicos. Pues el otro es el de enriquecer más, darle más poder a los narcotraficantes. Se habla de microtráfico, pero ¿cuántos microtráficos no hay? Y todo ese volumen de dinero, el fuerte, va a los que producen estas drogas, a los verdaderos capos de las drogas. Entonces, ¿será esto un favor que está pagando el gobierno a los narcotraficantes? Porque no le veo otra salida a la derogación de este decreto 1844, que era combatir precisamente el microtráfico. Entonces, la derogación se dio a través de otra firma, de otro decreto, que es el decreto 2114 de 2023, firmado por los ministros del interior, Luis Fernando Velasco, el de justicia, van a quedar en la historia estos ministros, el de justicia, Néstor Iván Osuna y del ministro de la defensa, que es Iván Velasquez Gómez, un hombre que está solicitado por otros países, por delitos también. Entonces, se da el lujo de firmar este decreto 2114 de 2023, donde deroga el decreto 1844, donde se le daban facultades a la policía para combatir el microtráfico. Entonces, este decreto, el nuevo, comenzó a regir a partir del 7 de diciembre del presente año. Como quien dice, la gente del microtráfico va a hacer su agosto, en este diciembre, en este país, que es potencia de la vida, patrocinando esta clase de actividades, ¿no? Derogar el decreto 1844, entre comillas, por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del decreto 1017 de 2015, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas. El gobierno explicó, la explicación es una total ambigüedad, el gobierno explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta que en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, esto da esta risa, se estableció una nueva Política Nacional de Drogas, la cual apunta hacia un nuevo paradigma contra este fenómeno. ¿Qué dice ahí? Explícitamente, no veo nada concreto, en puras palabras, hacen como una especie de una cortina de humo y al final no dice nada. Palabras que generan una ambigüedad. Según el gobierno, este nuevo paradigma está centrado, abro comillas, en el cuidado de la vida. ¿Pero cómo se va a cuidar la vida si se está dando la oportunidad de comercializar, de tener estas dosis personales? En el cuidado de la vida, con énfasis en la transformación territorial y protección ambiental y salud pública, la prevención del consumo y reducción de riesgos y daños, la generación de una regulación justa y responsable, la seguridad humana y la paz total. Oye, qué locura. Aquí yo no entiendo nada, no sé si es que soy demasiado bruto, pero esto no justifica lo que se está haciendo. Dar la oportunidad de comercializar y de consumir con esto que está justificando el gobierno no dice nada. Sigo insistiendo que esto es una ambigüedad. Y sigue. Además, indicó el gobierno que la decisión de derogar el procedimiento que las autoridades de policía deben adoptar, se fundamenta en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado. ¿Pero cuáles obligaciones? En el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas, de derechos fundamentales y derechos humanos. Derecho a consumir. Debe ser, ¿no? O sea, eso no lo dice la justificación del gobierno. Es una suposición que yo estoy haciendo. Dice, en las convenciones internacionales en materia de drogas, de derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Qué tiene que ver los derechos humanos con estas libertades para consumir droga? Es algo contradictorio. Sigo insistiendo. Hay otro, entre comillas, que dice, es necesario no solo asegurar, evitar la criminalización de personas consumidoras, o sea, que estas personas que consumen, lo ideal es que no vayan a la cárcel. Es que este señor presidente no quiere que nadie, o sea, que cometa delitos vaya a la cárcel. Y con esto él va a bajar el índice de criminalidad en Colombia, porque ya lo ha dicho. Entonces, es necesario, repito, no solo asegurar evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas, sino que es necesario orientar los esfuerzos y la capacidad institucional para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias psicoactivas, así como las estructuras del crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico como fenómeno transicional. Esta es la justificación que da el señor presidente y sus ministros, los tres ministros que firmaron el nuevo decreto, el decreto que mucha gente, me imagino que va a ser este número, 2114, para ver si se gana el chance, sobre todo los consumidores. Decreto 2114 de 2023, donde deroga el decreto 1844, que era el que prohibía, le daba facultades a la policía para combatir el microtráfico. Y a propósito de eso, ¿en qué consiste el decreto 1844 de 2018? Ya este que ya fue anulado. El gobierno del entonces presidente Iván Duque fue el encargado de firmar el decreto 1844 de 2018, esto fue antes de la pandemia, con el cual se penaliza el porte y la tenencia de la dosis mínima de droga, por supuesto, y que hoy es derogado por la administración del presidente Gustavo Petro. Su objetivo era atacar el consumo de droga en Colombia, especialmente en la población de menores de edad, que esto se da mucho, y en los colegios, el microtráfico, dándole herramientas y legitimidad a la fuerza pública para destruir la droga y combatir el consumo de las sustancias psicoactivas. Comillas. Que las normas sujeto del presente decreto contienen medidas de naturaleza administrativa orientadas a propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público. Esto es lo que decía, o lo que se pretendía conseguir con el decreto 1844 de 2018, combatir el microtráfico, prohibir la famosa dosis mínima y darle duro a los narcotraficantes. Ahora tienen más facilidades, tanto los consumidores, por supuesto, como los que la comercializan. Gobierno del presidente Gustavo Petro deroga ese decreto que prohibía poseer, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas. El gobierno de las contradicciones. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcaza aquí en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia. Chao, chao. No, 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 no